Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días a José de las Matas, buenos días al mundo, buenos días amigos a Radio Televidente. Aquí dice, Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, el 911 de la Sierra, que de lunes a viernes, transmitido por Sierra de los 91.9 y toda su plataforma, y retransmitido por Matense.net, el canal de YouTube de Caribe Miss y Tunín Radio. Mitad de semana, amigos, hoy es miércoles 21 de septiembre, efectos indirectos todavía del huracán Fiona, incidiendo sobre nuestro territorio. Continúan los avisos y alertas, también oleajes anormales en la costa atlántica. Y por ahí viene otro amigo Chiqui. Está por ahí Osiris, buenos días Osiris desde Alantau. Buenos días Luis Bautista, buenos días Chiqui, todo el personal de Sierra, Francisco Cerda, que lo oí desde temprano coordinando, ahí propietario de la estación. Buenos días público que está en el aire, Rafael de Mesa, productor de este programa. Señores, iniciamos de una vez Luis con algunas pinceladas de lo que nos apasiona, el deporte, la deportlítica. Tenemos, señores, muchas, muchas informaciones para el día de hoy. Pero antes tenemos que decir que este miércoles 21 de septiembre inicia la docencia en República Dominicana y todo, hay actos oficiales en todo el país, encabezada por las autoridades a nivel nacional. El presidente Luis Abinadén será quien encabezará el acto oficial. San José de las Mata no se queda atrás. Ya Luis Bautista desde temprano estaba coordinando con la banda de música y las autoridades de San José de las Mata han convocado e invitado a las autoridades para el acto oficial del distrito 0801, un acto que será encabezado por el licenciado Martín Esteve, director de dicho distrito. Señores, ahí continuamos de una vez con lo que nos apasiona, las deportivas, unas pinceladas. Señores, el juez Aaron Jobs sigue editando sentencias, conectó su cuadrangular 60 de la temporada e igualó a Beirut como el segundo jugador de los Yankees con más honrones en una temporada. Está a uno de otros Yankees que tiene el récord de la liga americana, el récord de los Yankees, Roger Merits, es decir, que el juez le está pisando los talones a dos leyendas. Dice el juez que cuando niño nunca se imaginó que su nombre lo estarían bailoteando con esas grandes leyendas. Decir que el juez, cuando niño fue abandonado por sus padres, es hijo adoptivo, pero fue criado en un hogar lleno de amón. Y mírenlo ahí, ¿quién diría? Señores, el juez al día de hoy tiene la tres patas de la triple corona. Oiga, bien, está bateando un promedio de .316, primero, primero en cuadrangulares con 60 y en carreras impulsadas con 128. Yo no sé qué están viendo los otros analistas. Hay gente que todavía yo no voto, yo no tengo derecho a voto, pero si me tocara votar, yo no lo pienso dos veces. Yo creo que el MVP tiene que ser el juez. Entonces, hay gente también que dice que el juez se puede decir que es el verdadero rey de los honrones, porque es el único que está libre de sustancias raras. Una vez que pasa de los 61, se podría llamar el verdadero rey. Ahora, el nuestro, el bambino del Caribe, nunca se le pudo comprobar que utilizó sustancias. Lo único es el bate. Y Beiru, que es el dios del béisbol, ustedes saben que jugaba hasta borracho. Pero vamos, señores, para continuar con las actuaciones más destacadas de los dominicanos en grandes ligas. En la jornada de anoche, en las grandes ligas, el hijo de Jerónimo Peña, una leyenda del ISEI, Jerónimo Peña, su hijo Jeremy, conectó su honrón 19 de la temporada, mientras que Rafael Debel, carita, le dio en la cara y pegó el honrón 27 de la temporada y el 138 de su carrera. De políticas de hoy, es historia. Cayó el lado 27. Continuamos, que es temprano todavía. Así es, Osiris Rodríguez, desde Alantao. Hay que decir que Ucho Sajoma, una empresa de transporte que prestigia a San José de las Matas y al país, más de 50 años ofreciéndole su servicio con confianza y seguridad a toda la región. Somos la institución responsable del transporte de pasajeros de Sajoma, Santiago, contrato especial a nuestros estudiantes universitarios, envejecientes y personas con problemas de salud. Ucho Sajoma, una empresa choferil con trayectoria de buen servicio. De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sajoma. Lo elabora y lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta. Mata Grande, que preside Osmar García. Chichi Hueble, el artista de la madera en Caguánico. Víctor Checo Tapicería, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo. Y los huebles de tu casa. Antonio Buffet, el plato del día. Usted llamando, Antonio resolviéndole. Le cambió el nombre ya, el plato del día. Eso es a la carta. Antonio Buffet, cerca de aquí, de la estación. Buenos días. Bienvenido al productor de este espacio a Expresión Libre. Buenos días, Rafael. Buenos días, buenos días a todo este equipo de Expresión Libre. Temprano, aquí estamos en la mañana de este miércoles 21 de septiembre de 2022. Mucho movimiento en la calle. Como reseñaban ustedes, hoy de manera oficial, pues se inicia el año escolar. Y ese lanzamiento, pues, se hace en cada pueblo con desfile, con participación de los centros educativos, las autoridades. Y nuestras felicitaciones a los estudiantes, aunque muchos quisieran, porque son buenas, más vacaciones. Pero bueno, hoy empiezan las clases. De manera que, buen desempeño, que al final de la jornada se puedan recoger los mejores resultados. Pero hoy 21 de septiembre, el mundo conmemora, hoy es Día Mundial del Alzheimer. Y hay un estimado para el 2050, de que aproximadamente 134 millones de personas estarían sufriendo de esta enfermedad que va desconectando del cerebro paulatinamente a las personas que la padecen. Y es una enfermedad terrible, tanto para quien la padece, como para sus familiares. Y en ese caso, pues, la atención no solo debe concentrarse a la persona o a las personas que la padecen, sino también los propios familiares, quienes, pues, deben ser lo más consecuentes posible. Porque en un momento dado, pues, eso crea mucha, mucha desesperación. Sí, porque esas personas se van desconectando, se van desconectando, hasta quedar totalmente desconectadas del mundo, de su ambiente, de su entorno. Esa es, eso es con relación a este día. Bueno, pues tenemos, ah, bueno. Bueno, antes, antes, yo quiero que usted me coloque por ahí, me coloque por ahí, algunas fotografías que hay de, que tenemos. Pero primero quiero decirles a los amigos oyentes que a la brasa sabe mejor. Asadero Zahoma. Contamos con un amplio menú para complacer los gustos más exigentes a nivel de asados. Carnes importadas en un 100% y expertos cocineros. Visítenos ahí en la avenida Doctor Morillo y constate todo lo que ofrecemos en este agotador, acogedor lugar de San José de las Matas. Asadero Zahoma. Tenemos servicio a domicilio, 809-360-0979. Estamos abiertos de 3 de la tarde a 12 de la noche, de miércoles a domingo. A la brasa sabe mejor. Asadero Zahoma. Variado en asados y también en bebidas. Ya lo sabe. Rafael, mire, nosotros, uno busca las preocupaciones de otro, a uno le preocupa. Cuando una gente cumple años o se gradúa, uno viene. Yo tengo algo. Sí, y la felicita. Pero si hay uno de nosotros, somos odiosos para eso. Entonces quiero agradecerle a Maribel. Maribel Rodríguez, mi amiga. Tengo años. Entonces doy un fuerte abrazo a Maribel. Maribel, y ella quiere que le felicite. Y nosotros, entonces, lo vamos a felicitar todos. Vaya buscando un tema ahí de felicitaciones. Porque hoy está de fiesta de cumpleaños, dice Maribel. Osiris, felicidad de mi hermano. ¿Cómo? Osiris Rodríguez. Y yo no, esta fecha yo no la tenía conmigo, ¿no? Es que uno debe o no. Bueno, pues entonces que se haga una sola fiesta. Sí. Porque está de fiesta de cumpleaños. Estamos en Manuel, el hijo de Pepe y María. Ah, pues ya usted. Entonces, felicitar a Osiris. Sí. Felicitar a Emanuel. Y de paso, saludar a María Gutiérrez. Su madre. Y Pepe, donde quiera que esté, debe estar contento, ¿verdad? De el cumpleaños de su hijo. Sí. En Manuel. Osiris, después del programa. Sí, fiesta. Una fiesta de oído. Así es, así es. Mire, entonces, nosotros hicimos una reseña de los muchachos que el pasado sábado se graduaron en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en la capital. Muchachos de aquí, en diferentes áreas, y también graduados con honores. Y que con honores también se graduaron aquí, en sus estudios iniciales y correspondientes. Y ahí estaban muchachos de familias ampliamente conocidas en la población. En esa misma graduación, en esa misma graduación, se graduó, alcanzó su doctorado en lingüística y literatura. Otro muchacho de aquí, y le seguimos diciendo, muchachos, que también fue estudiante bueno en el colegio Marcos A. Cabral, posteriormente, bueno, pues. En el Iseo Canadá. Exacto. Me refiero a Edwin Paniagua. Cariñosamente, el piña. El piña. Así era que lo conocían. Sí, mire, yo recuerdo que cuando Edwin escribió, por primera vez que se dijo, voy a hacer, voy a hacer un libro de poesía. Un libro inicial, con poesías escritas por él. Él fue donde mí, conversamos. Y luego, bueno, pues, puso a circular su libro de poesías. Debe tener más obras. Es un gran colaborador de Matense. Es un gran colaborador de los periódicos dominicanos. Escribe en el periódico Camino. Es hijo de Aura, que también, profesora por muchos años aquí. Y nieto de Doña Dolores. La señora de la librería, ¿verdad? Sí, de la librería. Edwin se crió entre libros. Se crió encima de la educación. También colaborador desde siempre de los fundadores del, casi del, del primer movimiento carismático de aquí. Una persona sumamente, sumamente inquieta. Y nosotros hoy felicitamos ese logro más. Profesor. De, sí, de Edwin Paniagua, que ya había hecho su carrera de educación en, en Santiago, pero siguió y ahora, pues, alcanza el doctorado. Fongo, en un momento determinado, creo que fue seminarista, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí, porque siempre estuvo ahí, al lado de la, de la iglesia. Siempre estuvo al lado de la iglesia que fueron, esa formación la recibió tanto de su abuela como de su, de su madre. Para Edwin Paniagua, nuestras felicitaciones. Y siguiendo por este lado, en esa misma dirección, en esa misma línea, entonces, recientemente cumplieron 25 años de unión matrimonial. Y ahí, uno puede decir desde fuera, feliz unión matrimonial, 25 años, boda de plata, ¿verdad? Entonces, me refiero a nuestros amigos, Alfredo Rodríguez e Iris Tavares, Iris Tavares de Carrizal y Alfredo de Rincón de Piedras. Dos personas maravillosas, tratables, amistosas, solidarias. De manera que nuestras felicitaciones para Iris y para Alfredo. Una pareja entregada al señor. Entregada por completo y al trabajo, y al trabajo comunitario. Bien, déjeme ver, tengo por acá también, son muchas cositas. Gracias, entonces, ¿sabe qué? Que Bienvenido Tours te invita a disfrutar de la belleza de Medellín, Colombia. Los días 22, 23, 24, 25 y 26, varios días en Medellín, usted va a tener la oportunidad de conocer una de las tres mejores ciudades del mundo, ¿eh? Volamos desde Punta Cana a Medellín. Esto es mañana ya, señores, mañana. Pero usted tiene tiempo todavía de llamar a Bienvenido Tours al 809-267-0539. Bienvenido Tours para Medellín, Colombia, mañana. Repito el teléfono porque usted está a tiempo de ser parte de ese viaje maravilloso. 809-267-0539. Eso es igual que decir, Bienvenido Tours. Entonces, dígame. ¿Queda algo? Mucho. Pero vamos al primer corte. Vamos a hacerlo. Adelante, chiqui. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Josuar Almonte a través de este número, 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo Nº 1, San José de las Matas. Agrimalsa. Experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Problema, doctora Debor, tengo el azúcar en 500 y sin un chele para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! Paso a paso, surcando el camino, año tras año, creciendo fuertes, incansables, indetenibles, superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente. Cooperativa San José Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más, 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro Centro Comercial. Liberato, el que más barato vende. Importadora Hermanos Checo. Nombre de una empresa que representa confianza, seguridad y garantía en todos los servicios que ofrece. Venta y financiamiento de motocicletas de todas las marcas. Pasolas, plantas eléctricas, repuestos, bicicletas, cascos protectores, máquinas para motores, cambio de dólares y préstamos con garantía. Siempre con el más bajo inicial, cómodas mensualidades y el interés más bajo del mercado. Importadora Hermanos Checo. Cubriendo toda la sierra. Tenemos sucursales en monción con el teléfono 809-579-0640. En el Distrito Municipal, El Rubio, en la calle principal, frente a la iglesia, 809-240-8128. En Sabana Iglesia, 809-587-0382. Y en San José de las Matas, en la General Félix Zarzuela, esquina mella, 809-578-8959. 809-578-8958. Y en la Avenida Doctor Morillo, 809-578-8959. Importadora Hermanos Checo. A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida. Que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz Rentacal. Te esperamos para que se lo demuestres. Así mismo como lo oyes, porque en JM puedes montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes, frenos, accesorios, lavado de autos, alquiler de vehículos. Ay sí, rentate un vehículo de calidad y barato en JM Rentacal. Pa' que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto. JM Automotriz Rentacal. En la Avenida Santiago, número 13, San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704. 809-578-8704. JM Centro Automotriz Rentacal. Esta compañía es tan fuerte que tiene su cursada de Nueva York. Ya abrió sus puertas Psicofami. Centro de Psicología y Familia. Intervención y psicoterapia en disfunciones personales. Trastornos del estado de ánimo, depresión, ansiedad, duelo, agresividad, problemas de pareja y convivencia familiar. Para charlas, talleres y conferencias institucionales y grupales, contamos con un personal altamente calificado. Centro de Psicología y Familia. Psicofami en San José de las Matas. En la calle Ramón Edilio Rodríguez, número 7. En el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación. Trabajamos por cita. Llámenos al 849-407-5573. Osiris Franco, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja. Somos el más completo centro psicológico de toda la región. Psicofami. En Pueblo Nuevo, Sajoma, está la banca deportiva más completa de todo el pedazo. Pueblo Espor, donde vendemos todos los juegos deportivos, lotería nacional y hasta recarga de toda la compañía telefónica. Y la bonita, que la jugada te la vendemos al gusto del cliente. Si la quieres ruling o superrulay, lo ponche o si quieres voltearla a jugar. Y en lo gallo, pues igual. Te vendemos la jugada de pelea de gallo a más, a menos, de tabla, la pelea más rápida o como tú la quieras. Porque aquí en Pueblo Espor complacemos los clientes, ¿eh? En Pueblo Nuevo, Sajoma. Pueblo Espor. En el 809-578-8811. Pueblo Espor. La banca del pueblo. Ventas J. Rodríguez. Vende solares ubicados en Paralimón, San José de las Matas. Urbanización Norte de Sajoma. Solares desde 400 metros cuadrados en adelante. Con financiamiento disponible a través de la cooperativa San José. Toda inversión inteligente es una inversión de valor. Invierte con nosotros en Urbanización Norte de Sajoma. Para más información, contáctanos al 829-740-3421. Y al 829-218-2084. Por Sierra 91.9. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre. Expresión Libre. Expresión Libre. Expresión Libre. Si tú quieres noticia, información y no yo. Vamos con Expresión Libre. El 911 de la Sierra. Producido por Rafael de Mesa. Mire, antes de continuar con los comentarios que ustedes tienen. Y el nuestro también. Yo quiero pasar una información de mucho interés. Porque la gente ha estado preguntando. Pero primero va mañana, mañana jueves a las 6.30 de la tarde. Se va a estar oficiando una misa a las 6.30 de la tarde. En la iglesia de San José. Para recordar a doña Susana, la mamá de Momón. La madre de Mecho, de Anita, de Fonso, de Ana. Entonces, en su séptimo aniversario de fallecida. Eso es mañana a las 6.30 de la tarde. Y ellos, lógicamente, están invitando a todos sus familiares y amigos. Repito que mañana, séptimo aniversario del fallecimiento de doña Susana. Este, doña Susana, una mujer muy, muy, muy querida. Muy amistosa, muy tratable. De muchas atenciones. La madre de nuestros amigos. Ahí, Momón, Mecho, Anita, Fonso, Ana. A las 6.30, mañana jueves. En la iglesia San José. Bueno, entonces, señores. ¿Ustedes? No, no, le iba a decir que, creo que hay una denuncia de un poste de detendido eléctrico en un lugar. Sí, la comunidad de Guama. La comunidad de Guama, ahí está. Señores, la comunidad de Guama está haciendo un llamado a Edenorte. A Edenorte. Dice que está a punto de quedarse sin energía eléctrica porque hay un cable de alta tensión que está poniendo en riesgo a toda la comunidad. Dicen ellos mismos que ya se han dirigido a Edenorte y que no han puesto atención a esa situación. Yo creo que esas son cosas. Quiere decir que ese cable se tiró a Fiona. Se lo tiró porque Fiona anduvo fioneando. Entonces, suponte que esa petición, que es una responsabilidad de Norte, la hicieran antes de Fiona. Y que toda esa lluvia y todo, porque ha llovido en la sierra, ha llovido. Claro, está húmedo el terreno. Entonces, ese es un problema porque lo dicen. Pero, imagínese usted los problemas que hay por ahí. Entonces, por eso es que uno es tan insistente con aquello de prevención. Con aquello de prevención. Y una de las cosas que más se afectan en medio de un fenómeno natural es la energía eléctrica y no pregúnteselo a los que viven en el este del país que están prácticamente fuera de servicio y que han dado un tiempo para resolver esa situación. Pero yo me voy por ahí mismo, por ahí mismo, dentro de esa misma Edenorte que les resuelvan ese problema a la comunidad de Guama. Gualdo Ariel Suero, destacado médico y combatiente, gremialista de ese sector profesional ha estado haciéndole un llamado a las autoridades. Fíjese que después de un fenómeno natural son muchas las cosas que aparecen. Son muchas las cosas que aparecen. No me estoy refiriendo a damnificados, a los daños materiales que ocasionan los desbordamientos de los ríos, al derrumbe de puentes, de edificaciones que se ven afectadas. Hay otro problema grande que se llama contaminación. ¿Y qué deja esa contaminación? Bueno, letospirosis, un sinnúmero de enfermedades. Se pueden pegar más casos de dengue, de otras enfermedades. Quiere decir que salud pública debe estar muy pero muy alerta porque fíjense que las aguas, las aguas tienden a contaminarse. Se contaminan con todos esos desbordamientos. Y las aguas convergen prácticamente en el mismo lugar. Entonces, esa agua, señores, va de los acueductos a las tuberías y las tuberías las llevan a las casas. Pero hay gente que está muy lejos o que no puede comprar un botellón de agua o que la hierven en la misma casa y otros que no la hierven y la consumen. Y todo eso da enfermedades. Entonces, que se le ponga atención a ese asunto. Y aquí también, aquí también, aquí también de igual manera porque poner en acción todos estos grupos y todos estos movimientos debe ser antes, durante y después que son los tres pasos fundamentales que se dan en un fenómeno natural. José Luis Locarillito, la gente que siempre está con nosotros. Señores, mucha gente conectada con nosotros, Luis Bautista. Mucha gente conectada con nosotros. Tenemos por aquí que Luis Peralta, el primo de Conérico. Gracias, primo. Tenemos también a Richard Morel, el alcalde de Pedregada, Richard Morel. José Félix Peña, licenciado también. Un hombre que se ha preparado, estudiado. Lo vimos ahí figureando en Facebook. Amparo López Gómez, la eterna compañera. Saludándoles, tap, y felicitando a Osiris Rodríguez. Ramón Avalgas, felicidades para los cumpleaños. Luis Peralta, ya lo mencionamos. Rafael Felo Torres. Por ahí viene el cumpleaños de Ninoska, de Ninoska también, su eterna compañera. Gracias, Felo. El tocayos, el licenciado Osiris Franco. Estamos en sintonía también. Mi amiga Luisa Oreña. Salúdame a tu madre, Telma. Pedro Espinal. Águeda Altagracia, Santa Elíces. Maribel Rodríguez. Belqui, Esmila, Mozda. También están en sintonía. Ogilda, bueno. También tenemos por aquí a Luisa Oreña, ya la mencionamos. Teddy García, el primo. Estaban haciendo sonido ayer, Teddy. Andaba yo asistente de Teddy ayer en Water Center. Apoyando a Carlos Salcedo. Carlito. De ahí, de los llanos de Yelbabuena. Poniendo en alto la música vernácula dominicana. Ahí, poniendo a bailar a los gringos. Merengue típico, Luis Bautista. Una actividad muy bonita esa ayer. Organizada por la gobernación. Por la autoridad de puerto. Autoridad portuaria. Y por la administración de Water Center. Donde están las Torres Gemelas. Ahí, en esa parada. Se hizo un evento en homenaje. Para conmemorar la herencia hispana. El mes de la hispanidad. Con un grupo que se llama Tucán Típico. Ay, mamacita. José Vargas. También tenemos en sintonía. Señores, gracias a todos por los mensajes. Entonces, como dice Luis Macuilli. Yo soy un poquito medio gruñón. Con eso de los cumpleaños. Pero lo más importante. Que un tirapiedra. Que nació ahí en Tierra Colorada. Nació el día de la paz. Qué bonito, Luis Bautista. Mire, vamos a saludar también a Juan Hacke. Nací el día de la paz. Sí, no, no, no. Lo de la paz está bien. Lo de la paz está bien. Pero no me deje el Alzheimer. No, no. El Alzheimer mío es para no acordarme del cumpleaños. No, pero no es por ti. Es porque las dos cosas. Lo digo de malcriado. Lo digo de malcriado. Como yo soy de mes. Dilo. Dilo. ¿Sabes que a mí no me gusta el cumpleaños? Como tampoco me gustan los pésame. Porque yo digo. De verdad. Los pésame yo lo veo como algo como de hipocresía. Te acompaño en tus sentimientos. Salir del paso. Salir del paso. Igual que los días uno. El cumpleaños. El cumpleaños. Yo lo veo de la toda forma. Una persona que se recuerde de mi cumpleaños porque Facebook se lo recuerde y me felicita. Yo no le pongo atención a eso. Atención. Bien. Ahora, si usted lo recuerda. Si usted recuerda mi cumpleaños porque yo le interesa. Así es. Así es. El cumpleaños de José Domingo. Que yo soy medio cosa para felicitarlo. Yo siempre lo recuerdo de Ángela María. Quizás porque son fechas claves. 14 de febrero. 1 de septiembre. Ángela María la relacionó con Balaguer. No me escuchaste llamada. Osiri. Pero el problema es que yo no voy con la hipocresía. Yo soy recto. Aló. Buenas. Se fue. A la brasa sabe mejor. Asadero Zahoma. Está en la avenida Doctor Morillo. Ahí con un amplio menú para complacer los gustos más exigentes a nivel de asados. Visítenos. Visítenos. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos a 809-360-0979. Estamos abiertos de 3 de la tarde a 12 de la noche. De miércoles a domingo. Alabraza sabe mejor. Asadero Zahoma. Variado en asados. Y también en bebidas. Buenos días. Expresión libre. Buenos días. Buenos días. Macuili. ¿Tú sabes quién te llaman? Rígete, rígete, pásame. Ay, Dios. Ay, tú te pareces un cuento. ¿Qué cosita me haces así? Tú, tú es una cosa seria, Macuili. Dime, ¿verdad? Ustedes no se imaginan el cariño que yo le tengo. ¿A quién tú no le tienes cariño, verdad? Tú quieres a todo el mundo. Oye, yo estoy llamando para saludar a su amigo que está de cumpleaños. ¿Tú lo conoces? A Osiris. ¿Tú lo conoces? No, no hay hijos de Carmen. ¿Alguna madadita te hacía él cuando tú bajabas para allá abajo? Dios la tiene su vuelvo, pero yo la quería mucho, la respetaba. Ay, está, y una vez pusieron un muchacho allá abajo, la mano de Tamarín. Yo, los hijos de Carmen, yo, yo no quiera que yo los veo con ese cariño, ese respeto, tú sabes. Sí, gracias. No hay nada, se te quiere de este lado. Muchas felicidades. Sí, vamos a saludar, Fongo, a Juan Jaque, que temprano te está saludando. Saludos para Juan, Juan, no te pierdas. Y al Negro Cruz, el Otri Brode, al Mellizo, a Arison de Mesa, también en sintonía con nosotros. Muy bien. Señores, hoy se cumplen 11 meses del fallecimiento de Milagrito aquí en La Mella. Sí. Entonces, a las 4 de esta tarde, tienen una hora santa, una hora santa, ahí donde ella residía, y frente a Tago, hora santa a las 4, para que sus familiares y amigos, pues, puedan acompañarle. De manera que 11 meses, rápido, ya casi un año del fallecimiento de Milagrito. Una de las personas que más se recuerdan aquí. Sí, sí, siempre recuerdo a Milagrito cuando se habla del divino niño, muy devota. Del divino niño. Bueno, hacía su hora santa siempre, siempre enviaba la comunicación aquí. Ahí en la casa, ella mandó a hacer su imagen, ¿verdad? Sí, divino. Pues, La Mella, está la Virgen de la Virgen aquí en donde Antonio Rodríguez, doña Paula. Sí, sí, era una tradición, ¿te recuerdas? Sí, 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 se ha perdido ya esa tradición. Se ha perdido, pero todavía hay mucha gente que pasa por ahí y se para. Ahora, le digo quién, cuando está aquí en el país, siempre yo lo veo poniéndole, prendiéndole un balón, Alejandro. Sí. A lo bueno, sí. Cada vez que está aquí, siempre. Bueno, porque la Virgen ahí, en ese caso, es frontera, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero esa Virgen era famosa. Eso es devolviendo de lo que él le quitó. Sí, había gente que acostumbraba con un palito a la de los... Sí, sí, es verdad. Dale un cigarrillo que le dio a comprar Alecón, con lo que le sacó a la Virgen, mamacita. Estamos en sintonía también con nosotros, José Esbrisita. Saludos a Epi. José Esbrisita, el esposo de Epifania. De Epifania, sí. Saludos para José. Sí. Entonces, señores, nos queda tiempo todavía, pero yo quiero... Entonces, ¿quiere decir que en la Cámara de Cuentas no pasó nada? No, ya están otra vez abrazados todo el mundo. Echieron un comunicado. Emitieron su comunicado. Sí. Entonces, los cuestionamientos, el problema de acoso que había ahí. Ah, bueno. Mañana, jueves, y así nos lo informó Pachi Esteves, será traída María Bueno, María Bueno de la calle Duarte, que falleció recientemente en los Estados Unidos, y la mamá de Eva, la de la chercha. Sí, sí, Eva. La esposa de la chercha. Entonces, María Bueno, mañana, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde, sus restos estarán siendo velados en la funeraria Padre Pedro González, aquí en San José de las Matas, seguido por una misa el viernes a las 11 de la mañana, y de ahí, el viernes, al cementerio, de manera que mañana, velatorio, en la funeraria Padre Pedro González, de María Bueno. Sí, una mujer muy conocida, ahí en la Duarte, en la calle Duarte. Pasa a su alma, y ya lo saben sus familiares y amigos. Esta es expresión libre, quiero decirle que es rey, lo motor para, digo centro motor, rey, el chinino, en la calle Padre Moscoso, sigue vendiendo la batería, el seguro, las piezas, siempre originales, no tan originales, pero a lo mejor el precio. Colvado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, de lunes a domingo, bien tempranito, cierra tarde, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, y es el que vende barato. Oaxaca, Pedregar, Verdungas, arriba y abajo, la misma calidad. Industria de Madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, ahí está Luis Esteves y su hija Indira, madera criolla y americana. Servicios Funerarios San José, en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre, y ahí mismo está Tempo Musical y Electrónica. La Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería. Ah, pero aquí tengo... Vamos a escuchar la llamada y después... ¿Aló, buena? Buenos días, Santo Día. Dígame, compadre. Aquí está un paquete de caballitos de usted y para ustedes dos. Ok. Entonces usted pasa a buscar y para irme a mi casa. Sí. Porque ya llegan ayer los caballitos. Llegaron los caballitos y no estamos en agosto. Y no estamos en agosto, compadre. Mi tatía de 12 caballitos y paquetes. Gracias, Roberto. Sí, señor. Ok. Ahora... Señores, ahí está Polo. El Polo. Polo, el profesor Polo, gran compañero y amigo. Y su esposa, Adriana, Adriana, dice Adriana, evangelista de Vargas. Entonces cumplen 31 años de casados. Póngame ahí a Polo y a su esposa, unión eterna. Sí, señor. Porque Polo, un gran amigo, un gran amigo. Profesor Polo. Sí. Un hombre amistoso. Cariñoso. Diplomático. Bien vestido siempre. Bien vestido. Bien vestido. Planchadito. Ahí está la felicitación en sus 31 años de casados. Polo y su esposa, ¿eh? Debe ser Adriana, evangelista. Se le quedó la... Polo es del fútbol. Polo se llama José Vargas. De la fútbol, ¿eh, Polo? ¿De la qué? De la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. Un gran compañero. Sí, siempre ha sido un... Cumplidor. ...lionelista. Entonces ya no le digo... ¿Cómo es? No, pero eso fue lo que se pegó, Fó. En caso de... Es Fupo. Fupo. A ellos no les gusta a ustedes, pero eso no se pegó. No, no, no. Fuerza del pueblo. Es que al principio, fuerza del pueblo, como que... Olía a los castillos, no sé por qué. La Junta Central Electoral pone fuerza del pueblo. La chaqueta que usó Lionel cuando hizo el lanzamiento de la primera bola. Es para mantener su estatus. Se la metió por dentro. Ya no... Vamos a saludar a Arison Cabral, a Rolando Jaques, a Miguel Esteve, a Eneide Esteve. Bendiciones, Osiris. Luis, no, mira, fuera... Cuando de mesa estaba hablando del asunto de Fiona, había unos datos que los traje del cuarto boletín. Sí. Y una especie de cifras y balance que no ha dejado el huracán Fiona, quien camino a las islas turcas y caico, cambió de categoría. Ahora es categoría dos. Dicen que República Dominicana es un país bendecido. Sí, ahí sí. Imagínense, con el descuido de las autoridades que no limpian los hidrantes, los problemas de poluviales, crean estragos con dos gotas de agua que caigan. Imagínense que un huracán, uno no quisiera ver. Pero, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, publicó el cuarto boletín. Y entonces, lo que no... La factura que nos dejó Fiona es la siguiente. Dos mil seiscientos catorce viñadas. Tres mil setenta personas trabadas a zonas seguras. Mil quinientas cincuenta y una de ellas... Cincuenta y una. A refugios, doce comunidades de las zonas están incomunicadas. Cuatrocientos seis mil quinientos treinta y nueve hogares se quedaron sin luz. Y uno punto cuatro millones de compatriotas se quedaron sin agua. Trece mil setenta la cantidad de desplazados. Fiona no se conformó con los daños materiales. Pero, eso do muerto. Hay que echarle la culpa a que la gente no hace caso a las autoridades. Uno apodando un álbum, un señor de setenta dos años. Y otra jovencita, graduada con honores. Ya tenía becas para entrar a la universidad. Sí, esa pobre muchacha, sí, señor. Una muchacha en un álbum, un pote de luz. Que ahí busqué el dato, me recordé el dato. Por la información que de mesa pasó de Guaz. Del asunto del pote de luz en condiciones, ya usted sabe. Y ese es el asunto, esa es la situación. Se sumó. Se sumó a las matas. Lo hemos cacareado. El problema, San José la Mata, es un desastre. Con dos gotas de agua que caigan. Porque no hay el sistema pluvial. Eso colapsó hace tiempo. Porque todas las aguas llegan al mismo sitio. Por ejemplo, Miguel García, que es un tirapiedra. Hace un post. Macuile, yo sé que usted, quizá amigo personal, todavía tienen alguna. Pero lea un post que Miguel Bautista, como todo un profesional de ingeniero hidráulico, hace un mapa. Cómo se debería funcionar un sistema pluvial en San José. Y es verdad lo que dice. Todas las aguas no se pueden llevar para el mismo sitio. Hay que mandar un poco para acá, para el chorro. Deviar un poco de agua para allá. Para que todas esas aguas no caigan al mismo sitio. Lamentablemente, Osiris, las autoridades nuestras no piensan en eso. No piensan igual que lo que uno plantea en el antes, durante y después de un fenómeno natural. Porque precisamente en los tiempos, inclusive fuera de septiembre hasta noviembre, que es donde permanece la temporada ciclónica. Señores, tienen tiempo de sobra, por lo menos para planificar qué hacer, qué se puede hacer, cómo desviar estas aguas que crean inundaciones. Porque lo grande es que las inundaciones aquí se producen, no necesariamente dentro de un evento de fenómenos naturales, se producen en cualquier época del año. Entonces, no toman los correctivos del lugar. Eso que dice Osiris, yo tuve la oportunidad de leerlo, Miguel lo escribió, pero en una oportunidad, él fue, recuerdo yo hace varios años, a la alcaldía, con esa misma idea. Una idea bien planteada. Pero, lamentablemente, una vez dijo Feyo Zubeblí, cuando le hablaron de ese problema que estaba en la capital, y Feyo Zubeblí siendo síndico de la capital, con la capital era completa, y Feyo lo que le dijo con su jucosidad. O sea, eso no se ve. No, eso no vota. Y Luis, déjeme darle más o menos para que la gente no sepa, porque todo el mundo no tiene, a Miguel García en la... para que vea que Miguel García no solamente sabe de béisbol. Y mire lo que plantea, el planteamiento de él. En San José de las Matas solo se recuerdan de las inundaciones cuando tenemos el agua al cuello. Es tiempo de ponerle asunto a tan importante situación. Es posible de manera de evitar las inundaciones en la parte céntrica del pueblo. Sería siendo un alcantarillado de gran magnitud, iniciando frente al pleno de béisbol, llevando su recorrido por la avenida Doctor Morillo, este oeste, hasta la calle 27 de febrero. De ahí continúa el trayecto norte-sur, cruzando por el parque municipal, y desembocar en el sector del Chorro. La misma iría a Arroyo Hondo. Ese alcantarillado recorrería parte de las aguas del pueblo nuevo Villa Esperanza, así como también conectarse con las aguas que bajen desde la calle Fernando Valerio, sector La Peñita, finca de los Tavares, y la avenida Manuel Tavares, avenida Santiago. Esto sería de impacto, ya que el trayecto de las aguas se dividiría. Una parte Arroyo Guayubín, Arroyo Blanco, y otra desviada hacia Arroyo Hondo. Ayuntamiento y Gobierno Central, hagan un trabajo en conjunto, y así el pueblo podrá dormir tranquilo, sin preocuparse de inundaciones. Oiga, eso fue, eso no está. Muchos estarán pensando que, no, es una situación que afecta a un par de casas, a eso no hay que poner. Muchos estarán pensando. Sin embargo, el problema de la, de cómo se expande, todo lo que queda después de una inundación, expone la salud de toda la ciudadanía. Mire, ya llegamos a la parte final, pero nos vamos con esto que yo les voy a decir a ustedes. Una vez en el ayuntamiento, repleto el salón, se planteó ese caso, y yo escuché gente que se pararon, que estaban ahí en el público, para que ustedes escuchen. ¡Ay, ahora! Nos van a desbaratar las calles. Oye, oye, ¿por dónde iba el asunto? Pero, eso es para que ustedes vean. Pero algo parecido pasó, y con esto quiero decir la indiosidad. Bueno, pero eso que se pararon y expresaron eso, no quiere decir que no tengan la razón. ¿Por qué? Por tradición aquí, aquí, aquí en este pueblo, donde se rompe una calle, no la vuelven a arreglar. Bueno, con eso no vamos. El ejemplo está ahí, en la avenida La Mansión. Esa foto que hemos puesto, que de mesa viene con ese tema, que no pasa una desgracia, que Dios no lo quiere, y no quiero tener la boca de chivo. Ese problema, estamos trabajando, hombre trabajando, pero nadie ve a los hombres, lo que se ve es la tierra ahí. Y el problema que hay de tránsito, que la gente para bajar, por la avenida Manolo Tavares, tiene que hacer, pasar Niagra en bicicleta. Bueno, llegamos a la parte final de Expresión Libre, mañana jueves, haremos de nuevo con ustedes. Transmitiendo desde San José de las Matas, 91.9, tu misma sierra. Doña Altagraza, mire qué belleza, tiene 105 años de edad, y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es, que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted, que lo necesitan. Pero además, mire, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para la otra grande, de sus 25 años. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria, que le va a dar el gobierno. En la estación Texaco San José, estamos comprometidos contigo y con tu vehículo. Por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas.